Nuestra última clase fue el anterior miércoles. Las elecciones acá fueron el día domingo. El día viernes me hicieron una entrevista desde la Argentina para una radio que está en el centro sur de Argentina, más o menos hacia la Patagonia. Y bueno, hasta el viernes ya estaba casi prácticamente definido todo. Se habían cerrado toda la propaganda que los partidos podían haber hecho durante el mes previo a las elecciones. Ya teníamos el diagnóstico. Habíamos visto hasta el día miércoles en la noche el modo como es que el pueblo se había movilizado. De modo impresionante. Y sabíamos. Ya teníamos la certeza de que iba a ganar el más. Y por un amplio margen, ¿no? Pero el problema siempre era si es que la derecha le iba a dejar ganar. Ese era el problema. Según mis cálculos, si es que no... Si habría una elección normal. Con un tribunal electoral imparcial, por decir. Yo creo que tranquilamente el más... No solamente habría llegado, sino... Así lo veía y así lo dije en la entrevista. Y también dije cómo es que había visto, especialmente desde el mes de julio de este año. El pueblo había recuperado su potencia, su fuerza, su poder de movilización. Y que ahora se vio eso, digamos, del modo más evidente. Cómo es que las concentraciones del pueblo, de clases medias empobrecidas para abajo. No solamente obreros, campesinos y también pueblos originarios, indígenas. Es una capacidad de movilización impresionante. Una capacidad de organización impresionante. O sea, las convocatorias del MAS para apoyar a sus candidatos eran multitudinarias. En cambio, los de la derecha no, eran exiguas. Y las peores eran del candidato Camacho y del candidato Carlos Mesa. Más el candidato Carlos Mesa, a muchas de sus cires de convocatoria, no asistió. O sea, digamos, les hizo el feíto a sus propios partidarios o colegionarios. En mi opinión, eso es parte del tipo de idiosincrasia o subjetividad que tiene la derecha oligárquica con conciencia señorial en Bolivia. No, no están acostumbrados a trabajar, mucho menos con el pueblo. Lo que están acostumbrados es a esperar sentados en su casa o en su oficina o detrás del escritorio a que les alcancen todo o se los hagan todo. En el caso del candidato del MAS, no solamente con el compañero Choque Huanca, sino con el compañero Luis Arce, es gente de pueblo que está acostumbrada a lograr algo vía trabajo. Entonces, no, es gente que por cultura idiosincrasia no se sientan en el sillón de la casa o sino detrás del escritorio a que la gente vaya a aclamarles. No, no, sino que salieron a las calles, a los pueblos, a las ciudades pequeñas, ciudades intermedias, a conversar, a hablar, platicar, presentar el programa, etcétera, etcétera. Y fue un éxito rotundo. Es una elección fuerte, contundente, dura a cualquier tipo de candidato, digamos de izquierda, que tenga una pretensión popular de lograr cierto tipo de apoyo del pueblo. Tiene que bajar a las bases, tiene que bajar al nivel del pueblo, tiene que estar con el pueblo, convivir con el pueblo, platicar con el pueblo, dialogar, caminar, marchar, inclusive comer con el pueblo. No solamente para que el pueblo lo conozca, sino para compartir de primera mano cuál es la realidad del pueblo, qué es aquello que piensa, qué es aquello que siente. Y hubieron cualquier cantidad de momentos muy emotivos, especialmente entre la gente adulta de la tercera edad, señoras Cholitas de Pollera, de origen campesino o indígena. 80, 90 años, con una claridad política impresionante, dándole apoyo total a Choquehuanca y a Luis Arza. O sea, con todo eso estaba difícil pensar en que el MAS iba a perder, o sea, si quiere empatar, o sea, el triunfo tenía que ser contundente. Todos los pronósticos con empresas de la derecha que se dedican a hacer encuestas, atribuían un triunfo del MAS, pero no de modo contundente. Llegamos con cuatro o cinco puntos por delante del candidato de la derecha, en este caso Carlos Mesa. Si Carlos Mesa lograba, por decir, el 38, máximo, digamos, hace Catacuara lograría el 40, 42 por ciento. De ser así, se podía hacer fraude, se podían acortar las cifras, por un lado. Y por otro lado, se hablaba, digamos, de una segunda vuelta. Y de una segunda vuelta, bueno, se unía todo a la derecha porque había un solo candidato. Y si podían ganarnos tranquilamente, digamos, vía democrática. Esa era la perspectiva a la cual estaba apuntando la derecha y tenía armado todo en ese sentido, ¿no? Pero para que la derecha llegue al poder de modo legítimo tenía que ser vía instituciones democráticas electorales medianamente transparentes o creíbles. Tenía que ser así para lograr cierto tipo de desconocimiento a nivel internacional. Porque este gobierno ha logrado un descrédito, pero impresionante. Tal es así de que, fíjense, el 80 o 90 por ciento de los observadores electorales que vinieron del exterior, aquí a Bolivia, para ver, para presenciar, para evaluar las elecciones. Tenían reuniones con el legislativo, pero no así con el ejecutivo. Si en ningún momento, digamos, tuvieron reuniones con la presidenta o con sus ministros, exceptuando los de la OEA, que era, digamos, un demasiado obvio. Pero en cambio, el resto eran sendas de reuniones, desde conocimiento, respaldo, etcétera, al poder legislativo. En este caso, a senadores y legisladores, que en su mayoría eran, y todavía hasta ahorita son del más, ¿no? Y así, en esas condiciones, que llegamos al día domingo. Entonces, estaba previsto de que el día domingo a las ocho de la noche, una o dos empresas privadas que se dedican a hacer encuestas, lanzaron un conteo provisional, nada oficial, pero que prácticamente iba a delimitar el discurso de las elecciones a nivel oficial. Entonces, que llega a las ocho de la noche, todos los canales de la derecha, con sus analistas, etcétera, y no salían a ocho y media, nada. Nueve, nada, nueve, nada, diez, nada. A las once, muchos canales de la derecha se empezaron a cansar y empezaron a cambiar de programación. Y en nosotros era la angustia. Si tenía que salir los resultados provisionales a boca de urna a las ocho de la noche, y no había nada hasta las nueve, diez, once de la noche, once y media de la noche, no había nada. Era porque estaban tramando algo, y de hecho tenían programado básicamente dos escenarios para hacer el fraude. Uno era, bueno, apagar las computadoras, volverlas a encender y que aparezcan otro tipo de cifras, digamos, pertinentes a ellos. Pero digamos que fuese más o menos creíble. Ese es el problema. Y la otra, bueno, producir falsos positivos de violencia para sacar a la policía del ejército, que ya estaba preparado. Desde el sábado, el ejército ya se había movilizado en principales ciudades, con tanquetas, con todo. Para hacer un autogolpe, o anular las elecciones, o si no, prolongarlas, etcétera, etcétera. Entonces fue una espera más o menos angustiosa. Hasta las doce de la noche, con dos, tres o cuatro minutos. Que, ante la contundencia de los resultados, ya decidieron sacar el informe. Con victoria del más del 53%, 20 puntos por sobre el candidato de la derecha. ¿No? Y bueno, como decimos acá, estuvimos con el Jesús en la boca y después de la noticia, el ajayu, o sea, el espíritu, el alma, nos volvió al cuerpo. Y allá, digamos, un poco más tranquilos, ¿no? Porque eran resultados provisionales, nada oficiales. ¿No? Y esa siempre era la advertencia. Y bueno, no sé si habrán visto las declaraciones del compañero Luis Arce. Con mucha prudencia. Vamos a esperar los resultados. Vamos a esperar los resultados. El día lunes en la noche, salen los resultados oficiales sobre la base del 40%. El día martes, en la noche, salen los resultados sobre la base del 80%. Ya es irreversible el triunfo del más, con más del 53%. Es posible que lleguemos, si no al 57, 58, tal vez al 60%, ¿no? Pero que estamos por delante del candidato a la derecha por más de 20 puntos. O sea, que ganamos en primera vuelta. Y no hay forma de echar para atrás. O sea, si pudieron haber hecho fraude, no había pie de base para él. Entonces, no les quedó más que aceptar. Y además, bueno, siempre hay noticias nada oficiales. Que no se pueden comprobar, digamos, directamente. Tal vez después se pueda saber. Pero ante tal contundencia de resultados a favor del MAS en el gobierno, que estaban reunidos en... Se empezaron a pelear entre las áreas moderadas o duras, por decir, que del gobierno. Porque hay, bueno, desde fascistas, fascistas, la gente más o menos moderada, ¿no? Y entonces ya decidieron que se conozcan las... Las cifras preliminares. Y lo más probable es que hasta hoy en la noche se tengan los resultados, digamos, hasta el 95 o 98 por ciento. Y mañana las cifras definitivas, con lo cual, bueno, ya. Después de un año de golpe, el pueblo pueda volver a las instituciones estatales. Y ya, bueno, cambiaría, digamos, el color político, cultural y económico, digamos, del país. Pero, supongo, digamos, el matiz o la sensación o la posición que nuestro candidato, Lucho Arce, ha mostrado en el momento que se conocieron los primeros resultados. Que tienen mucha prudencia todavía, ¿no? Hay que cantar victoria todavía, ¿no? Porque la derecha todavía sigue en el poder. O sea, sigue al mando de la policía y el ejército. Y ahí hay pugnas en este momento, sí, pero siguen ahí, ¿no? Entonces, veamos cómo se da, este, la transición. Qué medida va a ser o no pacífica. Para ver en qué medida ya se puede desencazar todo este proceso. Están habiendo cualquier cantidad de reuniones. De hecho, este, ya nos han invitado algunas de ellas. Vamos a ver en qué medida podemos o no participar. Cuál va a ayudar. Para relanzar todo este tipo de proceso. Ese sería, digamos, el pequeño informe de cómo es que está configurando la, el escenario político. No solamente acá en Bolivia. Obviamente, este es un fuerte espaldarazo a la situación argentina. Estaba solita la Argentina. Sabemos de que inmediatamente el próximo año hay elecciones en Ecuador. Esperemos de que esta forma de llevar adelante las elecciones o la forma de la organización del pueblo pueda, en parte, inspirar. Para que el pueblo como pueblo, en tanto que el pueblo, tome conciencia de lo que es capaz de hacer en una situación de esta naturaleza. Y pueda retornar a las instituciones el partido que estaba liderando el compañero Correa. O sea, él no va a estar igualito que el Evo. No, él no va a estar. Pero, digamos, el problema es la tendencia, ¿no? El problema es el partido político o la agrupación ciudadano-política que permita producir un escenario en el cual el pueblo como pueblo no solamente se puede expresar, sino puede seguir creciendo y desarrollándose. Lo mismo esperamos con Chile. Y va a estar un poco difícil, pero después le seguiría Brasil, ¿no? Ahí la cosa es mucho más cañona, todavía mucho más cañona, pero bueno, ya más o menos hay esperanzas. Por de pronto, compañeros, hay que saber que todavía este no es un proceso en sentido de colonia. Pero se está abriendo el espacio para que eso pueda ser posible. No el espacio por un lado político, por otro lado económico, por otro lado cultural. Y con la derecha estaba, digamos, completamente cerrado todo ese tipo de posibilidades. Ahorita el problema es económico, no solamente por la pandemia, sino por todo el latrocinio que ha hecho la derecha aquí en Bolivia. Se han robado todo lo que no han podido robar durante estos 14 años, ¿no? Entonces, ahora es clarísimo de que la derecha quiere la democracia para tener la libertad de robar lo que pueden, cuando pueden y donde pueden. Es el tipo de democracia que nosotros proponemos, aspiramos. Es otro tipo de democracia. A ese otro tipo de democracia, que en primer instante se le podría decir popular, en el futuro será de corte comunitario, hay que dotarle de contenido. Pero eso ya es una tarea que habrá que ir desarrollando en los siguientes años. Y para eso, bueno, estamos trabajando todas estas ideas, ¿no? Dialogando con los grandes maestros para ver en qué medida podemos seguir continuando todo esto. Ese sería el pequeño informe que les podía dar de las elecciones. Bueno, desde el principio estaba difícil de que el presidente vaya a dialogar con ellos, ¿no? Digamos, es la soberbia impune de la derecha, encarnada, digamos, en cierto tipo de personajes, cierto tipo de instituciones. Pero, este, la experiencia nuestra, digamos, esta, esta minga equivaldría más o menos al tipo de marcha por la vida o por el territorio, por la tierra y el territorio que se hizo en Bolivia a principios mediados de la década del noventa. Que los pueblos originarios de las tierras bajas iniciaron y para ascender hasta las tierras altas. Y bueno, en esa, ¿cómo se llama? En toda esa marcha que duró semanas, empezaron a pronunciar conciencia. No solamente entre los distintos sectores de los campesinos y pueblos originarios, sino fundamentalmente en las clases medias, ¿no? Pero, entonces, hay que saber de que una marcha de esta naturaleza no puede ni debe agotarse en la mera marcha. O sea, no puede tener capacidad de alcance meramente coyuntural, por decir. Tiene que tener una proyección que le permita abrir políticamente. Esto va a tardar cinco o diez años. En el caso de Bolivia fueron. Abrir políticamente espacios de tal modo de que el pueblo pueda expresarse. Pero en el caso boliviano, y estoy seguro que también en el caso, ¿cómo se llama? Colombiano, la alianza o la correlación política que como fuerza se puede desarrollar entre la gente del campo y la ciudad es fundamental, ¿no? En el caso boliviano, quienes comandaron eso, quienes inspiraron eso ideológica y políticamente fueron los pueblos originarios. Y esto implicó de que las clases medias renunciaran a su politicidad, digamos, socialista o izquierdista del siglo XX, ¿no? Eso implicó que ellos también se transformaran en la perspectiva de, bueno, ¿en qué medida es posible producir otro tipo de política desde la perspectiva de los pueblos originarios? Y aquí hay esa posibilidad. Aquí hay esa posibilidad. O sea, independientemente de que haya o no un diálogo entre el duque y los miembros del Minga, hay que apuntar en ese sentido. No, porque de buenas a primeras no se va a arreglar nada, por decir. Si empezar el dialogar no es que otra cosa, pero que la derecha sabe cómo alargar, extender o difuminar, digamos, o así inclusive hacer desaparecer grandes demandas populares, ¿no? Y en eso, bueno, hay que tener ese tipo de perspectiva política y saber tener consistencia existencial de tal modo de que el pueblo sepa desde ahora de que ahorita no se define el triunfo o la derrota, sino de que estamos construyendo, tejiendo, hilando, hilando, hilvanando las posibles victorias. Es lo que hay que aprender, ¿no? Y en esa medida ir desasoleando el argumento que sea capaz de interpelar a todos los posibles participantes de un proceso para transformar radicalmente el escenario político. Es así como lo veo. De hecho, lo ha afectado, ¿no? Este, a todos los países. Eh, y digamos como que a, parece que en la pandemia, así como se dice a nivel geopolítico, en parte estaba previsto lanzar este virus producido, no, en parte estaba previsto, digamos, eso. Ahora el problema sería, bueno, por un lado, ¿cómo enfrentar este la pandemia? Entonces, los poderes centrales han diseñado una forma de enfrentar. Esa forma de enfrentamiento de la, de la pandemia presupone de que las políticas nuestras a nivel nacional se subordinen, se sigan subordinando a los poderes imperiales, no solamente en cuanto a políticas de salud, por decir, sino también económicas. Presupone eso, y a su vez presupone un control, o una capacidad, o el desarrollo de una capacidad de control más dura, digamos, por parte de los poderes centrales, no solamente de nuestras economías, sino también de nuestra capacidad de hacer política. Y para nosotros este es un desafío fuerte, en el sentido de que ir más allá de este tipo de políticas implica producir otra forma de responder a la pandemia. La primera que, digamos, hemos estado intentando desarrollar es que este tipo de problema físico que tiene que ver directamente con la salud, no podemos enfrentarlo con la misma concepción que de salud o de medicina ha producido este problema, ¿no? Porque, y hay cualquier cantidad de sospechas, digamos, respecto de las políticas que ha estado impulsando la Organización Mundial de la Salud, no solamente ahora, sino hace tiempo, no solamente ahora, sino hace tiempo, que está al servicio de las transnacionales de las farmacéuticas, ¿no? Y de los gobiernos, digamos, imperiales. Entonces, seguir al pie de la letra las políticas de la OMS, lo único que va a hacer es profundizar y o agudizar, no solamente la dependencia, sino la capacidad de seguir desarrollando, como se llama, prácticas económicas, políticas, y en este caso, digamos, democráticas. Entonces, una forma es producir y desarrollar nuestras propias formas de sanación o de cura de la enfermedad. Y acá se ha visto eso, ¿no? Cómo es que el pueblo ha recurrido, ante la falta de políticas públicas nacionales, a la propia sabiduría medicinal, nuestra, ¿no? Y lo han podido combatir y enfrentar. Digamos, el caso que tengo a la mano, de hecho, pienso hacer un pequeño documental con varios exalumos que han estado metidos directamente en estas formas de enfrentar la COVID, con pura medicina ancestral, ¿no? No solamente han sido capaces de frenar, sino curar. Vamos, estaban yendo a los hospitales, no había este lugar, no habían camas en los hospitales, prácticamente lo estaban dejando morir ahí afuera. Los llevaban con los médicos ancestrales y se curaban. Se han curado y están vivos el día de hoy. Hay muchísimos casos, ¿no? Nada de eso está sistematizado, digamos. ¿No? Entonces, a volver a creer en el tipo de conocimiento y de cultura medicinal que nosotros tenemos para proyectarlo y desarrollarlo, y a partir de ello producir otro tipo de políticas, en este caso de salubridad, pero que tienen que ver también con las políticas relativas a la producción o de producción de una corporalidad sana, que empieza con el alimento. Entonces, no solamente vamos a poder enfrentar este tipo de pandemia exitosamente, sino ir más allá de ella. Una pequeña prueba de las grandes concentraciones que hemos visto con el MAS, ¿no? Entonces, producto de todo, de todo ello, ¿no? ¿Cuántas denuncias hay de gente que yendo a las grandes concentraciones sea enfermado o está contraído, digamos, el virus? No hay. Es posible que haya, ¿no? Pero no diré unos cuantos. Yo digo, es posible que haya. Pero si hay, o si ha habido, ya hay la forma de la cura. Y no hay una, sino hay varias formas de la cura. Entonces, ya no le tenemos miedo al miedo que el fenómeno de la COVID iba a producir en la población a nivel mundial, ¿no? Entonces, el gran capital, por decir, no solamente ha producido la enfermedad, sino que también ya tenía, digamos, preparada la cura, por decir. Y que, bueno, supuestamente nosotros, ¿no? Este, como ya no creemos, o como no hay medicina más que la medicina occidental. Entonces, tenemos que estar esperando. Hay aquí las grandes internacionales, este, produzcan la, que la vacuna para que en masa nos vacunáramos. Pero, bueno, ya sabemos que hay, 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 entonces, a uno. Bueno, este, hay muchas conjeturas e hipótesis en el sentido de que con la vacuna, especialmente la norteamericana o europea, la gente que se vacune va a tener muchísimos problemas, ¿no? Bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? Una alternativa son la vacuna china y, ¿cómo se llama? Rusa. Pero, por todo el conocimiento que milenario, relativo a la salud, tienen otros pueblos, nosotros debiéramos producir nuestra propia amenaza de que haya otra cepa, a otra segunda, una cepa que va a ser mucho más mortal, por decir. Y aquí, preparándose el respeto. Estoy, bueno, en parte. Cuando hay gobiernos en lo propio, creen en lo mucho. Oye, si no, ¿no? Ah, sí, el compañero Luis Arce ya ha dicho. Durante todo este tiempo hemos visto cómo es que el pueblo se ha estado curando. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo es que eso se puede seguir impulsando y desarrollando a nivel nacional, ¿no? Entonces, este, bueno, ahora es gran tarea, digamos, para el futuro Ministerio de Salud, ¿no? Que, como alguna gente sabe, los médicos de la derecha no solamente son eurocéntricos, sino que son racistas respecto del tipo de medicina que han producido en otros países. Es otro frente de lucha. Digo, nuestras culturas, es otro frente de lucha. Vamos a ver en qué medida también podemos colaborar en eso. Alberto. Y ha pensado. Voy a hacer este. He estado en Italia. Tiene excelentes. Y de hecho, publican las cinco versiones. Encontrado de. Entonces, bueno, talía no. Entonces, doctor, es que primero vamos a trabajar el texto. Así como está acá. Y después de ello vamos. A los estudios. Y a las versiones. A pasajes complicados. O sea, yo que al final. Ya voy a poder tener acceso a todo mi material. Entonces, vamos a poder hacer. La. De visión. Entonces. Aquí le mando un gran saludo. Nuestro. Nuestro querido amigo. Que nos ha mandado todos. Todo ese material. Muy. Muy. Muy interesante. Dice. En un tiempo muy distinto al nuestro. O en un tiempo muy distinto del nuestro. Y por hombres cuyo poder de acción sobre las cosas era insignificante. Comparado con el que nosotros poseemos. Fueron instituidas nuestras bellas artes. Y fijados sus tipos. Y usos. En parte. Bueno. Es. El clasicismo. Greco romano. Pero también digamos. El arte medieval. Entonces. Bueno. Lo primero que hay que. Este. Tomar en cuenta. O. Anoticiarse. O. Tomar apunte fuerte. Es que. La noción que tenemos. Al final utiliza esta palabra también. Respecto a lo que sean las bellas artes. Y el modo como. Nos relacionamos. Con ellas. Fueron instituidos. En tiempos muy distintos del nuestro. Y nosotros aquí podríamos agregarle. No solamente en tiempos. Sino en lugares. En países. O en culturas. Muy distintas de las nuestras. En el caso de Paul Valery. Bueno. Solamente. El problema es el tiempo. La historia. En el caso nuestro. Y no solamente el tiempo de la historia. Es el espacio. Por un lado geográfico. Pero por otro lado cultural. Pero. El acrecientamiento. Sorprendente de nuestros medios. La flexibilidad. Y la precisión que estos alcanzaron. O perdón. Que estos alcanzan. Las ideas y costumbres que introducen. Nos abren la perspectiva. De cambios próximos. Y profundos. En la antigua. Industria. De lo bello. Ya está. Hablando aquí de la. Eh. De el tiempo. O la época de la industrialización. Gracias a la industria. El desarrollo de la técnica. Y de las herramientas. El. El acrecientamiento. Impresionante. De sus medios. Para la producción. Reproducción. De este. Lo que antes no se llamaba. ¿No? Y ahora. En el tiempo al cual se refiere. Paul Valery. La industria de lo bello. En todas las artes. Estoy continuando. Hay una parte física. Que no puede ser tratada. Como antaño. Que no puede sustraerse. A la. Acometividad. Del conocimiento. Y la fuerza moderna. ¿No? Que la forma del tratamiento. Ya no solamente. Respecto de. Digamos. La materia. Con la cual se trabajan. Los objetos de arte. Eh. Me. Estoy. Elucubrando. Más o menos. Un poco. Para que se entienda. Durante los griegos. Y los romanos. Bueno. Se trabajaba. O había. Toda una. Técnica. Para trabajar el mármol. Digamos. La idea del. Del arte. Podía recaer. En algo físico. Como es el mármol. Y. En torno de ello. Desarrollar. Una serie de técnicas. Entonces. Ahora. No solamente la relación con el mármol. Digamos. A partir del desarrollo. Y la técnica. En la industria. Ha. Ha crecido. Y o desarrollado. Sino que. Digamos. La relación con el arte. No se circunscribe. Solamente. Ya sea. Al ámbito del mármol. O del. 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 Es el caso. De la fotografía. Por decir. No. Los elementos. Con. Los cuales. Se. Produce. La. Fotografía. O el cine. Antaño. No existían. En parte. Sigue siendo físico. Pero el desarrollo de la técnica y de la industria produce no solamente elementos físicos con los cuales se podía seguir produciendo arte, sino que la forma de la relación con lo que antes no existía y que existe ahora también cambia. Pongo un ejemplo. A fines de los 70 estudiaba fotografía y principios de los 80 cine. Entonces, a fines de los 70, para que uno tenga sus propias fotografías, no solamente necesitaba tener su cámara fotográfica, sino tener su estudio de revelado. Para revelar las fotos. Entonces, no bastaba con tener una cámara fotográfica. Y además, siempre recuerdo la capacidad de tomar fotos. No la habilidad, sino la posibilidad, esa sería la posibilidad de tomar fotos. Estaba limitado a la cantidad de cuadros que contenían los rollos que uno compraba, que normalmente eran entre 12 y 24. Entonces, cuando uno salía al campo a tomar fotografías, uno sabía que tenía 12 posibilidades de fotografías. O, en el mejor de los casos, tenía un rollo de ese puesto, 24 posibilidades de disparo, o de cuadros fotográficos. Y entonces, para tomar una foto, uno tenía que estudiar muchísimo. O sea, uno tenía que a priori y a tener más o menos un esquema, una idea de lo que quería tomar o no. Hoy, con el tipo de cámaras que hay ahora, ese problema prácticamente no existe. Se reduce a que si uno tiene una buena pila bien cargada, con una buena memoria, y pues se pueden tomar cientos de fotos. O sea, ya no hay el límite de la cantidad de fotos que antes había. Y bueno, había que revelar uno a uno, después ampliarlos. Y en el pasaje de la toma de la foto al revelado, uno tranquilamente podía llegarla. O sea, la foto podía ser muy buena y el revelado pésimo, o al revés, por decirlo. Entonces, esa forma de relación, digamos, con la forma de procedimiento, que en parte es físico, de la producción de la obra de arte, cambia. Y no sé si conocen a Martín Chambi, el gran fotógrafo. Peruano. Nunca tuve ese tipo de cámaras, pero sí las conozco. Y el tipo de estudio con el cual ellos trabajaban, ¿no? Eso implicaba que prácticamente para tomar una foto en el estudio, ya había que haber hecho todo un curso de arte. ¿No? En este caso de iluminación, enfoque, pose, luces, etcétera, etcétera. Cosa que ahora prácticamente se han simplificado. Antes, si te recuerdo, que recuerdo con las películas, la película de máxima sensibilidad era de ASA 400. Pero aún así, para tomar una foto en la noche, aparte de tener una película de ASA 400, tenía que tener un sistema de iluminación. Ahora no es necesario eso. Y los fotógrafos de ahora, muchos inclusive no saben lo que eso significaba antes, ¿no? Entonces, la forma de la relación cambia. Es más, con las nuevas cámaras que hay ahora, de noche, sin necesidad de preocuparse, por decir, por la iluminación o por la cantidad de luz, no puede tomar sin querer queriendo. Así como se dice en México, excelentes fotos. Y hasta más brillantes o más iluminadas que en la realidad. Es un poco lo que me pasaba en principios, mediados de los 90. En la televisión, muchas calles norteamericanas parecían, en la televisión, tan bellas, tan hermosas, tan coloridas. Hasta que me tocó ir y verlas personalmente, ¿no? Y no era como parecían en la televisión. Ya no era solamente el fenómeno, digamos, de la capacidad de la cámara de poder captar la luz, sino también el programa. Estaba apareciendo de modo fuerte este tipo de programas estilo Photoshop, ¿no? Entonces, todo este tipo de cambios van cambiando a su vez. Entonces, van transformando la percepción que tenemos, ya no, digamos, solo del hecho físico, sino de lo que podría o no significar la obra de arte. Y normalmente de ello nosotros no somos conscientes. En el caso de Paul Valery, digamos, aparece de modo evidente. La verdad, yo no sé en qué medida hoy a los jóvenes artistas les aparecerá esto o no de modo evidente. Pero en el tiempo de Benjamin o de Paul Valery, por decir, era tan diáfana, por decir, o tan frontal, esta es la diferencia que se podían dar cuenta. Entonces, se podían empezar a tematizar la necesidad de tomar conciencia de qué implica este tipo de transformaciones, ¿no? Hoy en el ámbito de la poesía o en el ámbito de la pintura o de la del cine, hasta de la fotografía. Gente que no tiene la más llamada idea de lo que es el arte, se creen artistas y creen que tienen, digamos, la capacidad suficiente como para poder hablar del arte, opinar del arte, saber evaluar el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, esta, como puedo decir, creen que esta capacidad, o mejor, no se dan cuenta que esta capacidad de producir lo bello, por decir, no es algo innato de ellos, sino es algo, digamos, que permite el desarrollo de... Lo que tenga que ver con este... Con lo bello, ¿no? Sigo. Bueno, insisto en esto, ¿no? En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño. Listo. No puede. No puede. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace 20 años, lo que han venido siendo desde siempre. O sea, en parte ellos están percibiendo el cambio o la transformación que en el campo del arte, digamos, que son 50 años, estaba transformando lo que no se había transformado en siglos. Esos son los cambios duros, digamos, fuertes. Siempre pienso en el aparecer del cine. Bueno, supongo que más adelante vamos a poder, como se llama, tematizar más al respecto. Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes. Y operen, por tanto, sobre la inventiva, llegando quizá a modificar de una manera maravillosa la noción misma de arte. Bueno, en mi opinión, aquí Paul Valery es muy optimista. Él está pensando de que todo esto, o sea, toda esta transformación de los implementos o los instrumentos con los cuales se puede producir arte, es un desarrollo tan impresionante, transforme de modo positivo la noción misma del arte. Por eso dice, llegando quizá a modificar de una manera maravillosa la noción misma del arte. Y por la reflexión de Benjamin, vamos a ver que lo que está pasando es exactamente al contrario. En el sentido de que, en vez de transformarla de modo maravilloso, la está empobreciendo. Pero, vamos a ver cómo a partir de Benjamin, y en este caso de Marx, porque tiene que ver con la producción. Vamos a ver cómo es que lo que se produce, o el modo como se produce, no es indiferente de lo que se produce. Vamos a ver eso, que de modo, ¿cómo se llama? De modo pausado. Porque el capitalismo no solamente desarrolla formas de explotación del trabajo humano y la naturaleza, sino que desarrollando es lo que hace es empobrecer, no solamente al ser humano, sino también a la naturaleza. Y cuando se empobrece subjetivamente al productor, ello deviene en el empobrecimiento de lo producido. Tal es así que, formalmente puede parecer muy bello, pero su contenido es miserable. Y el problema del contenido tiene que ver con el problema del ahora. Y cuando ya no tematizamos esto, entonces ya no sabemos, no entendemos, ya no podemos percibir, comprender o entender. Porque es que lo bello ya no nutre, lo bello ya no necesita, ya no llena, ya no satisface. Entonces, yo voy a partir con la reflexión que hace Benjamin acerca de Marx. Pero como conocemos Marx, y no es este Marx que está citando Benjamin, no, entonces, vamos a ver en qué medida asistimos no solamente a la crisis, digamos, de la producción, en este caso, digamos, de la explotación del ser humano y la naturaleza, sino a la crisis de la producción de lo bello. Pero aquí, la crisis de la producción tiene que ver con la pérdida de la subjetividad. La pérdida de la subjetividad tiene que ver con la pérdida del contenido. La pérdida del contenido tiene que ver con la pérdida del aura. Entonces, es la consecuencia de la sistemática formalización. La excesiva formalización degrada el contenido, a tal modo de que al final, el contenido como contenido ya no importa. Cuando el contenido ya no importa, pues, nos quedamos con las formas. Sin contenido, cuando nos quedamos con las formas sin contenido, nada, nada, nutre. Es como este tipo de alimento que produce el capitalismo. Llena el estómago, pero ya no alimenta. Y lo mismo pasaría con, en este caso, la obra de arte. Es normal que ahora haya cualquier cantidad de gente que tiene obras de arte en sus casas. Cosa que antes era, digamos, casi imposible. Pero a la mera hora, ¿no? Ayuda, por decir eso. O sea, presta su cometido. Cumple con el sentido con el cual fue creado. Y por esta vía vamos a llegar a, no está dicho por Benjamin, está contenido. En el sentido de que, inclusive, podemos llegar a la situación en la cual, por más auténtica que sea la obra de arte, ella ya no cumple con su cometido. En el caso de Benjamin, en sentido óptimo, la autenticidad tiene que ver con la relación en el óptimo sentido de la palabra que entabla y o establece el artista con la obra de arte en el momento de la producción. O sea, él ahora tiene que ver con la transmisión de subjetividad en la producción de esa objetividad. El artista, antes el artista tenía cualquier cantidad de subjetividad que le ponía a la obra de arte. Y esa objetividad tenía vida a pesar de los siglos. Pero ahora, bueno, hay autenticidad, pero digamos, no diría fake, sino cuando es muy liviana, muy carente de contenido, o si no, light. Lo hace sería, ¿no? Digamos, cuando el artista es artista y cumple con todas las formalidades, pero tiene una subjetividad light que hace que la obra, por más auténtica que sea, por más original que sea, tiene poca o ninguna áurea. Y esa sería la crisis de la crisis de la obra de arte. Bueno, compañeros, como les había dicho al principio, este, voy a avanzar lo que pueda y ahora en este momento debo parar esta exposición, este, que les voy a reponer la próxima, o las próximas sesiones. ¿Está bien? Pero bueno, ya hemos empezado, ya hemos dado el primer pie. Ojo, está, el tema está bien complejo, pero vamos a ver, ustedes van a ver más que tenemos. Se va a complicar más todavía. Quedamos de vernos el próximo miércoles. Ahí está, hasta el miércoles, que les vaya bien. ¡Gracias!